Bueno, mirad qué cosa más chula. Mercedes, 5 metros con 40. Nos la han dejado, es un seguidor del canal, una seguidora del canal, que la mandó camperizar hace un año y poco, y bueno, pues se traslada de ciudad, no se la quiere llevar y nos la ha dejado para venderla. Más que para venderla, para mostrarla, y si a alguien nos interesa, ella no tiene tiempo, se tiene que desplazar, y dice, bueno, mira, Fernando, prefiero que la enseñes tú, y ya está, dice, yo no tengo tiempo, ni me gusta, entonces, bueno, fijaros qué vehículo más chulo, 5 metros 40. Vale, aquí tenemos esta autocaravana, que nos la han traído por un problema eléctrico, y ya le vamos a hacer un par de cositas más. ¿Qué es lo que le ha pasado? Bueno, pues que, mirad, el cliente ya ha desmontado toda esta parte, bueno, y el problema que ha tenido este cliente, es que en un viaje, creo que fue en Lisboa, esta batería empezó a hervirle, ¿vale? Entonces, pero es que, fijaros cómo tiene la instalación, mirad, aquí detrás tiene otra batería, aquí tiene el inversor, pero fijad, la mala decisión de la persona que montó esta batería aquí, es que la centralita está aquí detrás, y todos los fusibles están ahí detrás, que es lo que pasa, que el cliente no puede acceder a la centralita a cambiar los fusibles en caso necesario. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Pues sanear todo esto, vamos a dejárselo de forma chula, le vamos a quitar eso, que por cierto, fijaros, tiene también este cajón aquí, que se lo han hecho a medida para tapar el hueco este de la batería, no sé, digamos que es un poquito, es un poquito, no sé cómo decirlo, no cutre, pero no hace bonito el tener esa batería ahí debajo, esta batería aquí debajo, no poder acceder a la centralita, que es lo que más grave me parece, y tener que disimular esta tapa amarilla y esta batería con este cajón. Bueno, pues se lo vamos a sanear todo. Bueno, mirad, como os decía, el cliente tiene la centralita ahí detrás, no puede acceder a ella, de ninguna forma, porque tiene esa batería que se lo impide, esta es la batería que empezó a hervir, se le calentó, de hecho, mirad, es de la misma época que esta, y mirad cómo se ha calentado todo, ha empezado a despegarse las pegatinas por calor, y desprende un olor a huevo podrido impresionante. Entonces, nada, vamos a quitar el asiento, ya lo tenemos desconectado, y vamos a empezar a montar. Bueno, esta es la primera batería que hemos quitado, y fijaros la tensión que tiene. Dos voltios, nada más que le funcionara un vaso está estropeada, no sé si es que se ha comunicado, o qué, esperamos, esto es irrecuperable. A partir de seis voltios, más o menos, no hay quien recupera una batería. Bueno, una serie de cosas que me llama la atención es, fijaros, un borne normal de batería, aquí, este le hemos quitado, que, bueno, lo quitó el cliente, este borne normal de batería, viene aquí,